Día del árbol, saludo a todos los movimientos ambientalistas, a todos los científicos, a todos los que cultivan su amor por la naturaleza, desde la ciencia o desde el amor militante para cuidarla, para cuidar la naturaleza. Saludo a la misión Nevado también, que es una misión ecosocialista, a toda la misión Nevado. Tengo tiempo que no hacemos una actividad de la misión Nevado. Le hago un llamado a la misión Nevado para que retomemos las acciones permanentes cada semana para cuidar nuestras mascotas, nuestros animalitos, para darle amor. Quien le da amor a la naturaleza recibe la bendición de Dios. Quien le da amor a sus mascotas, a sus animalitos, aprende a cultivar lo más grande que tenemos, que es el sentido de pertenencia y el sentido de compasión, el sentido de compartir este planeta con sus otras especies y compartirlo en armonía, como debe ser. Gracias por ver el video.